Por eso ofrezcamos toda esta meditación que vamos a hacer, cada palabra, cada intención, todo lo que el Señor permita que surjan nuestras almas al escuchar estas palabras, vamos a ofrecerlo todo en su divina voluntad por estas almas, especialmente las de nuestros parientes y antepasados difuntos de todo nuestro árbol genealógico, pero también de las más abandonadas, las más olvidadas, por tantas que necesitan quizás sólo un acto de amor para poder ya emprender su vuelo hacia el cielo. Yo a veces he meditado en qué sentirá el Señor y cómo será ese encuentro del alma con Él después de ese peregrinar que es la vida en esta tierra y después de estar en el purgatorio, quién sabe cuánto tiempo. Debe haber mucha alegría tanto en el alma como en el mismo Dios, como en ese abrazo porque ya nada ni nadie las va a poder separar, ya esa unión es eterna. Y le he ofrecido en la divina voluntad eso que Él siente para multiplicarlo, es decir, que saque muchas almas del purgatorio para que se le renueven esos gozos, esas alegrías infinitamente. Entonces pongamos esa intención en esta noche. Y lo que quiero precisamente por esta fiesta es que meditemos en algunos capítulos, yo creo que alcanzaremos sólo en uno que es el que más me interesa que leamos, donde el Señor explica que la obra de caridad más grande que podemos hacer hacia el prójimo es lo que hacemos precisamente hacia las almas que están en el purgatorio. Y ahí Él nos explica por qué. Pero bueno, vamos a comenzar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias por todo tu amor, por permitirnos reunirnos una vez más en esta noche. Te damos gracias, Señor, por los bienes infinitos que nos has dejado en tu Santa Iglesia, donde nos fortaleces, nos restaura, nos redimes a través de los sacramentos. Gracias, Señor, en tu divina voluntad te adoramos, te bendecimos en cada Santa Misa, en cada Eucaristía donde tú estás presente. Y queremos, Señor, en este momento unirnos a las súplicas de la Santísima Virgen de toda la Iglesia, por la Iglesia purgante, por todas esas almas que están aún separadas de ti, pero que ya están dentro de ti, un grado más de lo que nosotros estamos, porque ya se ha roto el velo de la carne que los separaba, y ahora están aún más dentro de ti, pero sufren porque no pueden gozar plenamente de la visión de tu majestad, de tu belleza infinita. Por eso, Señor, te ofrecemos nuestros actos, enséñanos, tú mismo, Amado Jesús, a poner esa intención, reparar y orar por las almas del purgatorio, especialmente por las más abandonadas, las más olvidadas. Tu Madre Inmaculada concurre con nosotros. Señor, enséñanos a vivir cada vez más en el Divino Querer, enséñale a estos hijitos tuyos a vivir en el mar de la Divina Voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas tu luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las almas de nuestros bienhechores, de nuestros parientes y antepasados difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bueno, lo primero que quisiera aclarar, hablando sobre el purgatorio, es que el fuego del purgatorio es un fuego de amor, diferente al fuego del infierno, que es un fuego de justicia, un fuego de sufrimiento. Y también aclarar que el purgatorio es necesario que exista, contrario a lo que piensan y creen los protestantes, que pues tienen muchos errores en su doctrina, mucha mentira del demonio. Pónganse ustedes a pensar lo que les decía el otro día, no sólo se han autorrobado, o sea, no dejan que el demonio les robe la intercesión de la Virgen, la Iglesia, el papado, el magisterio de la Iglesia, el catecismo, las imágenes, la intercesión de los santos, sino que les robe también la esperanza, o digamos, más que la esperanza como pues ese creer en el purgatorio. Y es una doctrina totalmente basada en la soberbia y en el orgullo, no en la humildad. Y la verdad es la humildad, y por eso la doctrina católica tiene mucho de humildad. Y es humildad también reconocer eso, que debe haber un sitio para los que no, que es la mayoría de los católicos y en el mundo, porque hay muchas almas que aunque no sean bautizadas, los que han nacido en naciones paganas, todo esto, se confían a la misericordia de Dios, como enseña la Iglesia, que es infinita. Entonces puede haber muchas almas que se salven por los méritos de Jesucristo y todo el actuar de Cristo a través de la Iglesia, por la misericordia de Dios, porque puede ser que sean personas de buena voluntad, que trataron de cumplir sus deberes, pero que de pronto estuvieron toda su vida en una, no tuvieron la suerte de la conversión a Jesucristo y la verdadera fe. Pero hablando dentro de los mismos católicos, el purgatorio debe existir porque para entrar al cielo, como enseña el mismo Señor, el alma tiene que estar totalmente al 100% transformada en otro Cristo. O sea, tiene que estar, como decía en algún momento, como si el alma fuera un recipiente, y ese recipiente tiene que estar lleno al 100% de amor y de voluntad divina, para entrar al cielo. Y sabemos que en Dios todo es con peso, número y medida, con una perfección, en santidad. Por eso dice también la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Y claro, uno dice, bueno, pero si la mayoría de gente no vive, no mueres en olor de santidad, en esa perfección. No fueron ni tan malos para irse al infierno, ni tan buenos y santos para irse al cielo. Entonces, ¿qué pasa con esas almas? Si no se cree en el purgatorio. Tiene que haber ese lugar. Y eso es doctrina católica y revelación también privada a muchos santos. Se les ha mostrado que es real. Y en los libros de cielo, que es lo que nosotros estudiamos acá, hay muchísimos capítulos donde el Señor habla del purgatorio, donde Luisa, el Señor la lleva al purgatorio, le muestra muchas cosas referentes al purgatorio o tiene contacto, experiencias, diálogos con almas que están en el purgatorio. Y también eso nos debe llevar a pensar en estos capítulos como almas que vivían en una época mucho más sana, mucho más católicas, en un ambiente muy católico, almas que eran, imagínense, la mamá de Luisa como sería su vida en comparación a la de nosotros, o el papá, gente muy sana, y iban al purgatorio, sacerdotes, que habían sido confesores de Luisa, los veía ya eso en el purgatorio. En el purgatorio también hay estados, hay como estratos, digámoslo así, de una manera muy humana para entender. Entonces, para que comencemos más, aprovechando el tiempo al máximo, vamos a meditar en este capítulo sobre lo que les decía ahora, que el acto de caridad que más le da gloria al Señor, que podemos hacer con el prójimo, es hacia las almas del purgatorio, es de enero 16 de 1901, del volumen 4, si no me equivoco, sí, del volumen 4, dice, como continuó viéndolo un poco enojado con el mundo, o sea, acá habla Luisa, dice que vea a nuestro Señor un poco enojado con el mundo, dice, yo quería ocuparme en aplacarlo, pero él me distrajo diciéndome, la caridad más aceptable a mí es la que se hace por aquellos que me están más cercanos, y los más cercanos a mí son las almas purgantes, porque ya están confirmadas en mi gracia, y no hay ninguna oposición entre mi voluntad y la suya, viven continuamente en mí, me aman ardientemente y estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo. Meditemos en eso, miren, escuchen eso tan importante, estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, es decir, viven, ya como dice la palabra de Dios, esa es una cita que yo recuerdo mucho y es la de San Pablo cuando dice en él vivimos, morimos, existimos, si nosotros que somos los viadores, la iglesia militante que aún estamos, como más separados, digámoslo así, del Señor, de alguna forma, y vivimos dentro de él, entonces, ¿qué será de las almas del purgatorio? viven, como decía en la oración, un grado más, más dentro de Dios, y además ya no tienen voluntad propia, solo quieren lo que Dios quiere, viven completamente en la divina voluntad, y por eso son más cercanas a él, cualquier alma del purgatorio, ojo a eso, por pecadora que haya sido, está más cerca de Dios que los que estén en la tierra, por más santos que sean, porque de alguna manera eso, ya como no tienen el cuerpo, ya eso hace que estén ya en una dimensión mucho más espiritual, donde están obviamente más cerca de Dios, estoy obligado a verlas sufrir en mí mismo, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio, otra enseñanza importante del Señor, miren, impotentes por sí mismas para darse el más mínimo alivio, ya el alma del purgatorio no puede hacer nada por sí misma, ya no puede hacer nada por sí misma, todo es voluntad de Dios, viven en un perfecto abandono a esa voluntad de Dios, o como es lacerado mi corazón por el estado de esas almas, porque no están lejos de mí, sino cerca, no solo cerca, sino dentro de mí, y como es acepto a mi corazón quien se interesa por ellas, supón que tú, entonces aquí el Señor nos pone un ejemplo para que entendamos, también aquí vale la pena aclarar eso, yo ya había hablado de eso, pero lo repito, como el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, y Él quiere que lo amemos con su mismo amor, en su misma voluntad, cualquier acto de amor que yo haga directamente hacia Él, o sea, esos actos de tener caridad con el mismo Dios, vale más que todo, y después de esos actos que son, que tienen que ver directamente con Dios, ya serían estos actos de caridad hacia el prójimo, empezando por las obras que hagamos por las almas del purgatorio, pero en el primer lugar, que eso se ha perdido mucho con el modernismo, porque todo es llevado a un humanismo, a un antropocentrismo, en que todo es en vista del ser humano, todo es en función del ser humano, no de Dios, entonces, sí, se ha diluido totalmente esa mentalidad, esa concepción de que lo primero es darle gloria a Dios, darle actos de amor a Él mismo, por eso un modernista dice, no, Dios lo que quiere es obras, entonces, que debemos de comer a los pobres, etc., etc., todas las obras de misericordia hacia el prójimo, pero no le da nada de importancia, por ejemplo, a visitar el Santísimo, a la oración, a la meditación, a la oración mental, y es en la Divina Voluntad donde el Señor nos facilita, de una manera muy práctica, el cumplir el primer mandamiento, o sea, nos está facilitando un camino de amor verdaderamente a Él, y eso es supremamente importante lo que estoy diciendo, es decir, nos está facilitando que yo, con todo lo que hago, con toda mi vida, esté haciendo de cada acto un acto de amor al mismo Dios directamente, o sea, a Él como persona divina, de tres personas divinas, o sea, le estoy dando a Dios, le estoy tratando a Dios como persona, vuelvo y repito eso, Dios no quiere ser amado solo a través del prójimo, Él es persona, o sea, Él quiere ser amado Él en sí mismo, y por eso el Señor cuando estuvo acá dijo, el que no me ame a mí, cuando lo seguían, no es digno de mí, el que quiera seguirme tiene que amarme más a mí, que a todos, que a sí mismo, que a su papá, que a su mamá, que a su esposa, que a sus hijos, o si no, no es digno de mí, entonces dejemos eso muy claro, o sea, lo primero es hacer actos de amor a Dios, y ahí ya lo estoy supliendo todo, lo estoy haciendo todo, Luisa Picarreta, de su N.S., vivir amando a Jesús, también hacía muchos actos de amor al prójimo, pero en lo que ella más vivía empeñada y concentrada, eran en consolar, en aplacar, en satisfacer, en agradar al mismo Jesús, el Señor me daba esa gracia hace poco en la misa, de entender lo que es un alma que vive en la divina voluntad, y me hacía entender que es como si todos los otros santos, y todos los demás, digamos, los demás que han existido en el cuerpo místico, es como si hubiese un rey, un rey en su reino, en su imperio, él tiene hijos, tiene súbditos, tiene servidores, tiene todo un ejército, tiene cantidad de gente a su alrededor, pero él es el rey, pero sólo tiene una esposa, y la esposa es la que más lo complace, la que más lo conoce, la que más lo alegra, la que más está con él, o sea, de toda esa gente, la esposa es algo supremamente especial y único para el rey, y eso es a lo que el Señor nos está llamando, hermanos, imagínense. Entonces, si dentro de la iglesia hay los que serán sus servidores, sus heraldos, parte de su ejército, también en ese mundo están los enemigos del rey, o otros colegas, otros reyes de otros imperios, digámoslo así, que vendrían a ser santos, obispos, santos sacerdotes, que de verdad sean como un representante de Cristo en la tierra, como otros reyes, pero esas almitas pequeñas y sencillas, que él llama a vivir en su divino querer, como imitando a la Virgen y a Luisa, vienen a ser la esposa del rey, entonces son las que más llegan a conocerlo, vuelvo y repito, las que más llegan a complacerlo, meditemos en eso tan hermoso que estoy diciendo, es una gracia que el Señor me hizo entender, y bueno, entonces, volviendo al tema del purgatorio, descendiendo al plano de las criaturas, aquí el Señor nos está diciendo claramente, que es lo que más le interesa a él, hablando de esas obras de caridad con el prójimo, y nosotros lo, o sea, por el modernismo, y como vimos muy aquí en el plano de lo material y de los sentidos, eso se deja en última instancia, o sea, en la iglesia moderna ni se diga, ni siquiera existe ya en muchas partes esa concepción, de que hay que rezar por las almas del purgatorio, de que hay que rezar por las almas del purgatorio, y que todos los muertos son buenos, y es un gran error, claro, se le da más importancia a cualquier otra cosa, darle de comer a los hambrientos, a predicar, a enseñar, a dar vestido, no sé, pero hacer actos de caridad hacia las almas que no vemos, de los difuntos, eso pasa desapercibido, aquí viene el ejemplo que nos pone el Señor, entonces dice, supón tú que tuvieras una madre, una hermana, que convivieran contigo en un estado de dolor, incapaces de ayudarse por sí mismas, y un extraño que viviera fuera de tu habitación, también en un estado de dolores, pero que se puede ayudar por sí mismo, ¿no agradecerías más si alguna persona se ocupara a aliviar a tu madre o a tu hermana, que al extraño que puede ayudarse por sí mismo? Y yo, ciertamente, oh Señor, le responde Luis, después agregado, la segunda caridad más aceptable a mi corazón, es por aquellas que si bien viven sobre esta tierra, pero son casi como las almas purgantes, esto es, me aman, hacen siempre mi voluntad, se interesan de mis cosas como si fueran propias, ahora, si éstas se encuentran oprimidas, necesitadas, en un estado de sufrimiento, si alguien se ocupa en aliviarlas y ayudarlas, a mi corazón le resulta más agradable que si se les hicieran a otros, mira otra enseñanza importante del Señor acá en este capítulo, primero las almas purgantes, porque como nos lo está diciendo Él, no pueden hacer nada por sí mismas, y son más cercanas a Él, o sea, nos pone ese ejemplo, ya no son extrañas, como otro que está allá, fuera de la casa, que no es de su familia, sino como si fueran su madre, su hermana, entonces le es más agradable a Él, esos actos de caridad, hacia las almas del purgatorio, que cualquier otra obra de caridad, que yo pueda hacer aquí, con una persona que esté viva, y la segunda caridad, es a los hermanos en la fe, o sea, ayudar a nuestros hermanos en la fe, o sea, a las personas que aman al Señor, a las personas que están luchando por la santidad, a la iglesia, a los sacerdotes, por ejemplo, ayudemos a los sacerdotes remanentes, a los sacerdotes que se han quedado sin parroquia, por ser fieles a la verdad, ayudémoslos a ellos, a aquellas almas que se interesan por las cosas de Dios, como si fueran propias, al Señor le agrada más esas obras de caridad, que se hacen con ellos, porque también están un grado más cerca de Dios, que por allá, digamos, ayudará a cualquier pagano, a cualquier persona desconocida, así esté sufriendo, pero sí, es primero la caridad con los de casa, como se dice, obviamente, ya aquí va no sólo que nuestras familias, sino a los de casa, los de la iglesia, los que comparten nuestra misma fe, dice luego, Jesús se ha retirado, y yo encontrándome en mí mismo, me parecía que eran cosas que no iban según la verdad, entonces, al regresarme a Orable Jesús, me ha hecho entender, que esto que me había dicho, era según la verdad, sólo quedaba hablar sobre los miembros separados de Él, que son los pecadores, y que quien se ocupa en reunir estos miembros, sería muy aceptable a su corazón, la diferencia que hay es esta, que encontrándose un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, mire, esta también es una encendencia súper importante, sobre todo ahora que estamos en esta versión de una iglesia, totalmente humanista, ya mundana, materializada, donde todos se están tendiendo al revés, dice, un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo, y ayudarlo materialmente, el Señor agradecería más esto, que si se hiciera a aquellos, que están en el orden de la gracia, porque si estos sufren, es siempre un producto, o del amor de Dios hacia ellos, o del amor de ellos hacia Dios, y si los pecadores sufren, el Señor ve en ellos la marca de la culpa, y de su obstinada voluntad, me parece que así he entendido, pero dejo el juicio a quien tiene el derecho de juzgarme, si va o no, según la verdad, quiero decir esto, mire, cuantas veces, nosotros queriendo aliviar, o ayudar materialmente a alguien, lo que estamos haciendo es, por eso la caridad hay que saberla hacer bien hecha, y como la frase que tanto repito, el que hace lo más, no es necesario que haga lo menos, ocupémonos, primero de complacer al Señor, lo que decía, ese primer mandamiento, el que, como decía también el Señor a Luisa, aparentemente no haces nada, pero lo estás haciendo todo, en ese vivir para amarlo, para complacerlo, para conocerlo, lo estoy haciendo todo, aunque aparentemente no haga nada, estoy ayudando a toda la humanidad, en la medida en que conozca, y ame al Señor, y lo dé a conocer, después, en orar y reparar por los pecadores, pero hablando de las obras de misericordia corporales, materiales, y esas ayudas materiales, primero con los de casa, y después si uno lo hace con gente que está sufriendo por ahí, que puede ser como dice aquí Luisa, fruto de sus culpas, de sus pecados, y de su obstinada voluntad, por ejemplo, un drogadicto, esa gente que está en la calle, un indigente, ¿por qué está así? ¿por qué Dios quiso? por su culpa, por su necedad, porque es un disoluto, un facilista, porque se quedó en la pereza, en la mediocridad, ¿sí? y, de pronto hay unos que sí, ya crecieron en ese ambiente, no recibieron amor, bueno, todo eso, cada caso es muy particular, y sólo Dios sabe, pero a veces uno les puede hacer un mal, porque les puede estar dando, propiciando para que peguen más, ¿sí? por ejemplo, que vayan a comprar más droga, o para que, de alguna forma, o alguien que está sufriendo, porque es una cruz, a través de la cual Dios lo quiere salvar, y convertir, y uno resulta que va y le quita esa cruz, ¿sí? entonces, no sería lo más agradable a Dios, también aquí lo que nos dice, uno ve un pecador oprimido por una desventura, y uno se ocupa no en convertirlo, sino en aliviarlo, y ayudarlo materialmente, entonces el Señor agradecería más esto, o sea, ayudarlo es a convertir, ¿sí? eso es la mayor obra de caridad que el Señor quiere, y eso es muy lógico, y ya lo han dicho los santos, yo lo he repetido varias veces, vale más ayudar a la conversión de un pecador, que si yo le diera de comer a todos los hambrientos del mundo, porque todo eso es pasajero, ahora la obra de caridad, de dar a conocer la divina voluntad, de hacer que un alma viva en la divina voluntad, pues vale más aún que ayudarlo solo a que se convierta, son obras, porque esa es una de las obras de misericordia, enseñar al que no sabe, eso es de lo que el Señor más quiere, que lleguemos a la conversión, el orar también, por la conversión de los pecadores, ahí estamos haciendo algo agradable al Señor, y todo, todo debe hacerse en ese orden, ¿sí? para agradar a Dios, para darle gloria a Dios, aún esas obras que yo haga con el prójimo, en un capítulo el Señor lo dice claramente, o sea, amar a Dios en el prójimo, porque es parte de Dios, porque le pertenece a Dios, es amar al prójimo por Dios, entonces el fin debe ser siempre Él, porque también eso, se da, que se hacen obras de caridad, de una manera muy humana, y muy centrada en el yo, para que me reconozcan que soy muy bueno, para quedar bien, para que me aplaudan, para apaciguar mi conciencia, ¿sí? o gente que tiene tanta plata, que no sabe qué hacer con ella, entonces así hay una que otra obra de caridad, eso no sirve para el cielo, eso apesta, muchas veces a los ojos de Dios, todo debe ser, vuelvo y repito, que el fin sea agradarlo a Él, complacerlo a Él, consolarlo a Él, darle gloria, y a Dios le da gloria a eso, ver que sus criaturas lo imitan, yo le había explicado eso y lo repito, porque es muy profundo y muy importante, el Señor lo que más gloria le da, es verse a sí mismo, ver sus reflejos, ver que la criatura lo imita, se porta como Él, o sea, verse a sí mismo en sus hijos, porque Él es la perfección, Él es la fuente, Él es todo, y acuérdense de eso, a Dios solo entra lo que ha salido de Él, entonces a una obra, a un acto que le dé gloria a Él, es porque Él mismo lo ha inspirado, y porque ha nacido de Él, o sea, no hay nada bueno, ni ningún acto de amor, que no sea Él la inspiración, no hay nada bueno, en lo que Dios no tenga el primer movimiento, en el que Él no sea el autor, el autor y el espectador, repito eso, en la divina voluntad, es que Dios es actor de mi vida, o sea, Él ejecuta los actos a través de mí, y espectador, en muchas almas, la mayoría de Dios es solo espectador, pero no lo dejan ser actor, y en ese ser espectador, muchas veces lo que tiene que ver es, ¿qué espectáculos? de porquería, de ofensas, de obstinada voluntad, de ceguera, de ingratitud, de perfidia, debilezas, lo que está contemplando ahora, todo un envilecimiento, de toda una generación, como el hombre se está, degenerando, y volviendo un zombi, un estúpido, totalmente fácil de manipular, entonces, ¿qué gloria le va a dar a Dios eso? Volviéndose, como a lo esencial del purgatorio, es que esos recipientes allí se van llenando de ese amor, de esa pureza, de esa santidad que les hace falta, para estar al 100% de su capacidad, para entrar al reino de los cielos, o sea, se están transformando en otro Jesús, a fuerza de amor y de dolor, y lo que hemos escuchado, de los místicos, o personas que el Señor les ha permitido, como experimentar, que es el purgatorio, o verlo, o hablar con un alma del purgatorio, como María Sima, es que se sufre muchísimo, y que unos instantes allá, son más fuertes de dolor y sufrimiento, que muchos años de las purgaciones, peores privaciones y mortificaciones, y enfermedades aquí en la tierra, ¿por qué? porque ya se sufre en el alma, ya se sufre, más que esos sufrimientos físicos, sensibles, es sufrir porque ellos vieron a Dios, en ese juicio particular, pero todavía no gozan de Él, y esa pena yo creo que es muy parecida, a lo que Luisa dice, la privación de Jesús, que era una pena que ya, se lamentaba mucho, cuando desde ese sufrimiento, entonces ella vivió un purgatorio, muy fuerte en la tierra, por eso, el purgatorio, también nosotros, podemos ahorrarlo, y en los libros de cielo, habla mucho de eso, o sea, llegar derecho al cielo, en la medida en que conozcamos, llamemos al Señor, y vivamos en su voluntad, porque eso es a lo que tenemos que apuntarle, ¿no hermanos? es que, bueno, yo como creo en el purgatorio, pues, eso de ser santo, es muy berraco, es muy difícil, no, uno tiene que apuntarle a lo más alto, a ver si al menos pasa raspando al cielo, pero, pero así, la mayoría en estos tiempos, que hemos sido tan impuros, con tanto pecado, tanto, pero yo creo que con las cosas que vienen, de la gran tribulación y purificación, que hasta ahora está comenzando, si, muchos vamos, o van a tener su purgatorio, aquí en la tierra, y los que mueren mártires, pues también, se ganan de una vez el cielo, por eso, como he repetido varias veces, esa es la mentalidad, con la que debemos ir caminando, y avanzando en estos tiempos, con esa, mirada de que, lo más seguro, es que a los que quieran ser fieles a la verdad, nos va a venir esa gran persecución, y el martirio, y verlo como un regalo, o sea, verlo como un, como se dice vulgarmente, una ganga, si, verlo, porque dicen en el libro del apocalipsis, los que no se dejaron poner la marca de la bestia, salieron de la gran tribulación, dice, reinarán con Cristo mil años, los que se dejaron matar, o prefirieron la muerte del cuerpo, en los últimos tiempos, van a gozar con el Señor, todo el milenio de paz, imagínense eso, y después, pues toda la vida eterna, en el cielo, entonces, eso hay que aprovecharlo, y a la medida que uno conozca al Señor, eso es como un motivo de gozo y de alegría, el unirse a Él, y viene esa frase que dice el Señor, Él dice, el homenaje más grande que el alma puede ofrecerme, es el desear morir, para unirse totalmente a mí, y eso debe ser como un termómetro para nosotros, piensa tú en eso, ¿qué tanto deseo yo morir para unirme a Dios? Y ahí nos damos cuenta, si amamos más a Dios, o me amo más a mí mismo, si de verdad creo en la vida eterna, y amo más, y pienso, y creo de verdad en Dios, en el cielo, en la Virgen, todo lo, el reino de la fe, todo lo que nos enseña la iglesia, la fe, pues estoy totalmente apegado a esta vida miserable, a este cuerpo enfermo, a los bienes, terrenales, claro, hay que pedirle al Señor su voluntad, porque uno no debe tampoco desear morir, si uno no ha cumplido su misión, a mí me da mi asustación, uno morirse, habiendo dejado las cosas a medias, y morirse parece aparecer en el purgatorio, o en el infierno, morirse sin haber sido santo, eso es a lo que debemos temer, por eso hay que aprovechar cada instante al máximo, para crecer en esa santidad, porque si no, al cielo solo entra el que está transformado en otro Cristo, y esto también nos debe llevar a meditar en esto, que tanto entonces hago yo esa obra de caridad, por las almas del purgatorio, que tanto las amo yo, que tanto las amo yo, porque Luisa por ejemplo, con tal de que las almas no estuvieran en el purgatorio, estaba dispuesta a sufrir lo que fuera, lo que fuera, hay un capítulo por ejemplo, en que el Señor, le lleva, o sea como que la sumerge en el purgatorio, por unos instantes, para darle consuelo a otras almas, y hemos hecho unos capítulos impresionantes, en que uno ve como ella, si tenía verdadera caridad, por los vivos y los difuntos, o sea dispuesta a lo que fuera, a lo que fuera, en cambio nosotros, empezando por mí, hemos dicho, si el Señor nos pidiera algo a cambio de un alma, ¿qué estaríamos dispuestos a dar? si nos dijera, bueno haz tal cosa, y por esa cosa que hagas, voy a sacar un alma del purgatorio, ¿qué estaría dispuesto yo a hacer? pero el Señor como sabe, que somos tan débiles y egoístas, y más hoy que nunca, nos ha puesto medios, que nos facilitan eso, como las horas de la pasión, hagamos las horas de la pasión, por cada palabra, un alma, imagínense, facilísimo, y eficaz, por ejemplo, acá en el 13 de marzo de 1907, del volumen 7, dice, Luisa le pide a Jesús, que al morir su madre, no pase por el purgatorio, dice, continúa casi siempre lo mismo, y a lo más se hace ver en silencio, ahora en estos días, Jesús habiéndose dejado verme, acariciaba, y me besaba, y estando mi mamá enferma, me hacía comprender, que pronto se la iba a llevar, yo le decía, Señor mío, tú lo quieres, y yo te la doy, antes de que te la lleves, no quiero esperar a que te la lleves, sin que antes te la done, miren lo astuta que es ella, en ese misterio del amor y de la fe, como sabe que el Señor ya está por llevar, es que Luisa es tremenda, tiene una inteligencia divina, antes, como sabe que ya en cualquier momento, se la lleva el Señor, entonces dice, no, antes de que te la lleves, yo te la doy, te la regalo, te la dono, pero quiero de ti la recompensa, por el don que te hago, dándome el premio, que te la lleves directo al paraíso, miren lo astuta que es, pero en una astucia hermosa, de amor, de santidad, te ofrezco, te la doy, pero a cambio, llévatela directo al paraíso, sin hacerla pasar por el purgatorio, a costa de sufrir yo, lo que correspondiera a mi mamá, y Jesús bendito me decía, hija mía, déjame hacer a mí, yo continuaba pidiéndole, diciendo, pero dulce amor mío, ¿quién tendrá corazón, para ver sufrir a mi mamá, en el purgatorio, a ella que ha sufrido tanto, que ha llorado tanto, por causa mía, es el peso de la gratitud, lo que me empuja, lo que me apremia, y me fuerza, en todas las demás cosas, haz lo que quieras, pero en esto no, no cedo, me contentarás, y harás lo que quiero, y él, pero amada mía, no te vuelvas demasiado fastidiosa, eres incansable, y con el volverte incansable, en pedir, me obligas a contentarte, entonces mira, ya como ya tiene esa confianza con Jesús, y ya sabe como es él, tiene confianza, tiene confianza en el Señor, y le habla así, como una esposa con su esposo, incluso entre ellos, los que conocen más a fondo, estos libros de cielo, como todo pasa en el plano del alma, suceden muchas cosas, de una intimidad muy, muy alta, muy profunda, que no suceden, que el Señor no haría con cualquier alma, solo con una esposa, cosas que él le cuenta, o sea, de una cercanía muy, en el amor, en el amor verdadero, y lo conoce, entonces, le dice, sin embargo, no me ha dado una respuesta precisa, y yo insistía, y lloraba como una niña, y pidiéndole, y volviéndole a pedir, y ofreciendo minuto a minuto, hora tras hora, todo lo que él sufrió en su pasión, aplicando todo esto, al alma de mi madre, para hacerla quedar purificada, y embellecida, y así poder obtener lo que yo quería, y entonces, esto también es importante, hablando del purgatorio, de esta obra de caridad, la más grande, con el prójimo, que podemos ofrecer todo, todo lo que queramos, poner esa intención en todo, en los pasos, en el trabajo, en un sufrimiento, en las horas de la pasión, en la santa misa, y hacer actos divinos, ofreciendo por ejemplo eso, cada gota de la sangre de Jesús, para que sea una lluvia sobre ellas, ahí viene lo del tema, de las indulgencias, que hay un video, en el canal de la hermana Belén, donde ella explica bien, lo de las indulgencias, que dice el catecismo, porque aquí ya no me perder, y me saldría del tema, eso da para toda otra charla, entonces les invito, a que vean ese video, ahí les voy a dejar el enlace, en la descripción de este video, para que puedan ver ese video, sobre las indulgencias, y entender cómo podemos, con las indulgencias, darle mucha ayuda, a las almas del purgatorio, cómo ganarlas, qué son, por qué existen, quién las puede dar, ustedes han visto, sobre todo en esos devocionarios antiguos, dice, tal oración, 300 días de indulgencia, tales prácticas, tales oraciones, indulgencia plenaria, todas esas indulgencias, yo puedo enriquecerme con ellas, para, si yo ya estoy en gracia de Dios, o sea, estoy en este camino del amor, y de la divina voluntad, pues se multiplican al infinito, y las convierto, en una lluvia de gracias, para muchas almas, especialmente en el purgatorio, entonces miren, por ejemplo, aquí Luisa está ofreciendo, la pasión, todo lo que Jesús sufrió, en la pasión, hora tras hora, o sea, las horas de la pasión, y aplicada todo eso, en el alma de la mamá, y seguro, realmente, quedaba purificada, y embellecida, que el Señor, no se queda con nada, o sea, es real, pero querida amada mía, no llores, tú sabes que te quiero mucho, podría no contentarte, le dice Jesús a ella, mira, con el continuo ofrecimiento, de mi pasión, no dejando escapar nada, de lo que yo sufrí, en beneficio de tu madre, su alma, está dentro de un mar inmenso, y este mar, la lava, la embellece, la enriquece, la inunda de luz, y para asegurarte, que te contentaré, cuando muera tu madre, serás sorprendida, por un fuego, por el que te sentirás quemar, yo he quedado contenta, pero no segura, porque no me había dicho, aún nada, de que la llevaría, directo al paraíso, entonces, aquí en el capítulo, lo siguiente, continúa, dice, muerte y purgatorio, de los padres, de Luisa, hace más de un mes, que no escribo, y con gran repugnancia, en sí escribo, esto ya, pues para los que son nuevos, no lo saben, porque ella lo hace, es por obedecer, porque no quería, como que se avergonzaba, de contar estas intimidades, quería que todo quedara, de una vida, era muy amante, de la vida oculta, era muy humilde, verdaderamente humilde, y quería, que todo quedara, entre Jesús y ella, pero pues, el Señor mismo, la mandó, a que obedeciera, y escribiera todo, y también los sacerdotes, la iglesia, entonces, ella es su naturaleza, sentía esa repugnancia, por escribir, solo por obedecer, me pongo, de nuevo a escribir, oh que pena siento, solo el pensamiento, de que podría decir, a mi amado Jesús, mira como te amo de más, y como crece mi amor, que solo por amor tuyo, me someto, a este duro sacrificio, y por cuanto duro, otro tanto, puedo decir, que te amo, y pensando, que puedo decir, a mi Jesús, que lo amo de más, siento la fuerza, para cumplir, el sacrificio de obedecer, es decir, en cada palabra, ya le está diciendo, al Señor, te amo, porque lo está haciendo, no en su voluntad humana, sino en la divina, un verdadero sacrificio, de amor, por eso, estos escritos, tienen, todo ese, todo el mérito, porque, hasta la parte humana, esa secretaria, o ese instrumento, que el Señor, utilizó, para cada palabra, era, 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 como el Señor, quería, en su voluntad, entonces, no recordando, todo perfectamente, diré, todo junto, y un poco confuso, lo que ha pasado, comenzando, donde lo dejé, cuando estaba rogándole, que se llevara, mi madre al paraíso, sin pasar, por el purgatorio, el día 19 de marzo, consagrado a San José, por la mañana, encontrándome, en mi habitual estado, mi madre, pasaba de esta vida, al ambiente de la eternidad, y el bendito Jesús, haciéndome ver, que se la llevaba, me ha dicho, hija mía, el creador, se lleva a la criatura, en esa frase, tan tremenda, el creador, se lleva a la criatura, es una gran enseñanza, solo Dios, tiene el derecho, sobre la vida, solo Él debería disponer, de cada alma, en la voluntad humana, vemos como, hasta eso se ve, hasta en eso, el Señor se ve, como estafado, como robado, de parte de sus criaturas, en que ya hoy en día, los mismos hombres, se matan, abortan, en fin, y todo eso, en contra obviamente, del querer de Dios, en este momento, me sentí a investir, por dentro y por fuera, por un fuego tan vivo, que me sentía quemar las vísceras, el estómago, y todo el resto, y si tomaba, alguna cosa, se convertía en fuego, y era obligada, a vomitarla, en cuanto me la comía, este fuego, me consumía, y me mantenía en vida, o como comprendía, el fuego devorador, del purgatorio, que mientras consume, da la vida, o sea, le hizo sentir, el purgatorio, por su mamá, entonces imagínense, la mamá, merecía el sufrimiento, alguna reparación, siendo, me imagino, de una mujer, también muy santa, que serán nosotros, en estos tiempos, el fuego, hace el oficio, de alimento, de agua, de muerte, y de vida, pero en este estado, yo era feliz, pero habiendo visto, solamente, que Jesús, se la había llevado, pero no me había hecho, ver a dónde, la había llevado, mi felicidad, no era completa, si le hizo comprobar, ese fuego, del purgatorio, dice que era todo, el alimento, el agua, la muerte, la vida, es un fuego de amor, pero no me había hecho, ver a dónde, la había llevado, por mis mismos sufrimientos, sentía inquietud, por cuáles serían, los sufrimientos, de mi madre, si estuviese, en el purgatorio, y viendo al bendito Jesús, que en estos días, casi no me ha dejado sola, lloraba, y le decía, dulce amor mío, dime a dónde la has llevado, yo estoy contenta, con que te la hayas llevado, porque la tienes contigo, pero si no la tienes contigo, esto no lo tolero, y lloraré tanto, hasta que me contentes, y él parecía, que gozaba con mi llanto, y me abrazaba, y me sostenía, y me secaba las lágrimas, y me decía, hija mía, no temas, tranquilízate, y cuando te hayas tranquilizado, te la haré ver, y por ello, estarás contenta, además, el fuego que tú sientes, te sirva como prueba, de que te he contentado, pero yo seguía llorando, especialmente cuando lo veía, porque sentía en mi interior, que todavía faltaba alguna cosa, a la beatitud de mi madre, lloraba tanto, que las personas, que me circundaban, que habían venido, por la muerte de mi madre, viéndome llorar así, creyendo que lloraba, por la muerte de ella, quedaban casi escandalizadas, pensando que yo, me había separado, de la voluntad divina, cuando que yo, más que nunca, nadaba en este ambiente, de la divina voluntad, si, la gente pensaba, que era muy apegada, a la mamá, y que entonces, estaba actuando, de una manera muy humana, pero yo no me acojo, a ningún tribunal humano, o sea, no me importa, lo que piensen de mí, palabras más, palabras menos, yo no me acojo, a ningún tribunal humano, porque todos son falsos, sino sólo al divino, porque está lleno de verdad, si el buen Jesús, no me condenaba, más bien me compadecía, y para sostenerme, venía más seguido, dándome casi un motivo, para hacerme llorar, porque si él no venía, con quien debía llorar, para conseguir lo que quiero, aquellos tenían razón, porque juzgaban lo externo, además, siendo yo tan mala, no es de maravillarse, que los otros, se escandalizaran de mí, después de algunos días, viniendo el buen Jesús, me ha dicho, hija mía, porque quiero, consuélate, porque quiero decirte, y hacerte ver, dónde está tu madre, y como tú, tanto antes, como después de haberme la yo traído, me has ofrecido, y como tú, tanto antes, como después de haberme la yo traído, me has ofrecido continuamente, lo que yo merecí, hice y sufrí, en el curso de mi vida, en su favor, por esto ella ahora, se encuentra tomando parte, en todo lo que yo hice, y goza de mi humanidad, quedándole a una oculta, mi divinidad, que en breve, le será también de velada, y el fuego que tú sientes, y tus oraciones, han servido, para exentarla, de cualquier otra pena, de sentido, que a todos corresponden, porque mi justicia, tomando de ti la satisfacción, no podía tomar la de las dos, miren esa enseñanza tan importante, nosotros podemos, ofrecer, o sea, hacer actos divinos, ofrecer, a Dios, lo que el mismo ha hecho, lo que el mismo es, los giros, o sea, todo es un misterio de amor, en ese misterio del amor, yo puedo suplir, por las almas, que están en el purgatorio, y hacer que ellas, lo que les explicaba, el otro día, esos actos de amor, hace que sea justo, que Dios derrame, sobre esas almas, lo que les hace falta, para salir del purgatorio, o un pecador, para que se convierta, para que Dios lo perdone, en fin, o sea, es poner, cosas en la balanza, entonces, por ejemplo, esa persona, como que no tienen, por ejemplo, un alma del purgatorio, no tiene ya nada más, que poner en favor, en la balanza, yo se lo pongo, entonces equilibro, la balanza, con esos actos de amor, y que son actos, muy potentes, en la divina voluntad, por eso hagamos, las horas de la pasión, con esa certeza, y esa intención, de que, por cada palabra, el Señor, va sacando almas, del purgatorio, mire lo que dice el Señor, mi justicia, tomando de ti, la satisfacción, no podía tomar, la de las dos, o sea, ya tú lo estás dando, entonces, ya ella queda libre, y también, otra enseñanza aquí, tremenda, súper misteriosa, y en otra versión, en otra, que dice que, ella estaba gozando, de los paraísos, de mi humanidad, quedándole a una oculta, a mi divinidad, esto hay que entenderlo, mire, o sea, nosotros no sabemos, o sea, es demasiado grande, el Señor, es infinito, y todo ese reino, pero al parecer, las almas, los santos, van, hacen como un peregrinaje, también, hay estados, porque aquí, él nos da a entender eso, primero, el alma goza, de la humanidad de Jesús, como si por cada acto, de Jesús, hubiese un paraíso, no se sabe, cuánto tiempo, esté ahí el alma, porque ya no existe el tiempo, y luego, va a gozar, de los paraísos, de la divinidad, imagínense eso, entonces, aquí lo que el Señor, le muestra a Luisa, es que la mamá, hasta ahora, estaba en la humanidad de Jesús, ¿qué será eso? ¿cómo será eso? pues no lo sabemos, pero lo creemos, es maravilloso, dice, que, que ella todavía, no está gozando, de su divinidad, o sea, que si Luisa, no hubiese ofrecido, todo ese sufrimiento, pero, duró varios, varios días, por su mamá, si hubiera ido, al, 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 hubiera ido, al, al purgatorio, si hubiera ido, al purgatorio, y pasa primero, un estado, sí, de una felicidad, de un gozo, pero no es ya la plenitud, para que nos vayamos, haciendo una idea, de cómo es que es la cosa, al otro lado, en este momento, me parecía ver a mi madre, dentro de una inmensidad, que no tenía confines, y esta inmensidad, había, y en esta inmensidad, había tantos gozos, y alegrías, por cuantas palabras, pensamientos, suspiros, obras y sufrimientos, latidos, en suma, todo lo que contenía, la humanidad santísima, de Jesucristo, miren, ahí el Señor, nos está mostrando, cosas de, de cielo, misterios insondables, es decir, que al otro lado, en ese, el segundo piso, saliendo del purgatorio, el alma, goza, por cada acto, por cada palabra del Señor, hay un gozo, hay un paraíso, hay una alegría, ahí vamos viendo, que es vivir, en la divina voluntad, también, porque de cada acto, queda algo, algo grande, por eso Luisa, cuando muere, dice, ve un largo y amplio camino, iluminado de infinitos, y resplandecientes soles, son los soles, de mis actos, hechos en la divina voluntad, es decir, que el alma, que vive en la divina voluntad, cuando muera, también va a gozar allá, por cada acto, se convierte, en paraísos, en soles, en cosas inimaginables, comprendía, que es un segundo paraíso, para los bienaventurados, y que todos, para entrar al paraíso, de la divinidad, deben pasar, por este, de la humanidad de Cristo, mire ese misterio, tan impresionante, dice este capítulo, esto no lo sabía la iglesia, no lo sabe nadie, solo, a la luz de estos escritos, se saben estas cosas, solo, después de pasar, por ese paraíso, de la humanidad, pasa al paraíso, de la divinidad, por eso, San Pablo habla, de un tercer cielo, así que, para mi madre, había sido, un singularísimo privilegio, reservado a poquísimos, el no haber tocado, otro purgatorio, sin embargo, comprendía, que si bien, no estaba en tormento, mire, lo que nos está diciendo, ahí también, poquísimos, son los que pasan, directamente, a este paraíso, de la humanidad, para después, el de la divinidad, sin pasar, por el purgatorio, poquísimo, y los protestantes, pensando, con semejante, doctrina, y religiosidad, tan mediocre, que van derecho, al cielo, así que, para mi madre, había sido, un singularísimo, privilegio, reservado a poquísimo, sin embargo, comprendía, que si bien, no estaban tormentos, sino más bien, en gozos, su felicidad, no era perfecta, sino casi a la mitad, sean dadas, las gracias, al señor, por esto, si, todos son, el señor, es muy sabio, y perfectísimo, entonces, va disponiendo, el alma, pasa como por un estado intermedio, y después ya, pasa a la plenitud, de la divinidad, yo continué sufriendo, durante doce días, tanto que me encontré, al borde de la muerte, o sea, Luisa sufrió, por la mamá, en purgatorio, en vida, o sea, que si, iba para allá, doce días, al borde de la muerte, pero habiéndose, habiéndose interpuesto, la obediencia, para hacer que ese hilo, de vida, que me quedaba, no se rompiera, he regresado, a mi estado natural, yo no sé, parece que esta obediencia, tiene un arte mágico, sobre mí, pero el señor, pronto, la hará perder, su autoridad, para llevarme con él, yo sentía, un descontento, porque la obediencia, se atraviesa, para no dejarme ir al cielo, y en esto, Jesús me ha dicho, hija mía, los bienaventurados, en el cielo, me dan tanta gloria, por la unión perfecta, de su voluntad, con la mía, que su vida, es una reproducción, de mi querer, aquí creo que después, cuenta que pasa, con el papá, que el papá, como que dice, va para el purgatorio, aquí hay otro capítulo, también, en que dice, algo, que cosas dan purgatorio, que nosotros, no la sabemos, por ejemplo, el no comulgar, pudiendo hacerlo, debiendo hacerlo, por eso, hay que tener cuidado, con los escrúpulos, hay que tener cuidado, con los escrúpulos, porque a veces, hay gente, que no comulga, si, por, cosas, que no son, tan graves, o que no son, un pecado, mortal, como tal, sino, que es más bien, un pecado, venial, o eso, un escrúpulo, entonces, para que, para que tengan, cuidado con eso, porque el Señor mismo, a la misma Luisa, le dice, las comuniones, que no hagas acá, en vida, las harás de fuego, en el purgatorio, por algo, les estoy diciendo eso, hay personas, que les pasa, que, si, tienen ese amor, esa fe, ese respeto al Señor, en la Eucaristía, y, 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 y hace poco, se confesaron, y continuamente, están dejando, de comulgar, y a veces, es por eso, no por cosas, que realmente, lo, lo ameriten, acuérdense, que, dentro de la misma misa, en el acto penitencial, se borran, los pecados, veniales, y, bueno, eso ya, para otro tema, o lean, lo estudien, en el catecismo, o tenganlo claro, cuál es la diferencia, entre un pecado mortal, y un pecado venial, porque a veces, los podemos confundir, para que sea, pecado mortal, tiene que ser, en materia grave, contra uno de los, diez mandamientos, con pleno consentimiento, con plena advertencia, o sea, yo quise hacer eso, lo planielo, como que lo manocielo, lo maquiné, mientras que, un pecado venial, es como, algo que, que se sale naturalmente, si, por ejemplo, una mala palabra, un momento de mal genio, no por eso, puedo dejar de comulgar, hay que poner por encima, el amor y la confianza, en el Señor, es decir, se ofende al Señor, se ofende al Señor, por esa desconfianza, y por no comulgar, por pendejadas, por escrúpulos, o porque llegué, un poquito tarde a misa, o porque, exactamente, no cumplí, la, la hora de ayuno, si, tampoco es, el otro, pasarse al otro extremo, no, de, ya, de, de los progresistas, que ya cualquiera, se le da la comunión, si, o que no importa, el ayuno eucarístico, no importa nada, si, no es como ir a comer, cualquier cosa, no, obviamente no, o sea, ustedes me entienden, o sea, hay que saber, mantener ese equilibrio, pero si, hay que tener cuidado con los escrúpulos, porque aquí, hablando del purgatorio, eso es una de las cosas que da purgatorio, y muchas cosas que tal vez no lo sabemos, bueno, tienen alguna pregunta hasta el momento, algún comentario, hija mía, los bienaventurados en el cielo, me dan tanta gloria, por la unión perfecta de su voluntad, con la mía, que su vida, es una reproducción de mi querer, hay tanta armonía entre mí y ellos, que su aliento, su respiro, los movimientos, los gozos, y todo lo que constituye la bienaventuranza de ellos, es efecto de mi querer, sin embargo, te digo, que el alma aún viadora, o sea, los que estamos en la tierra, si está unida con mi querer, de modo que no se separa jamás de él, su vida es de cielo, y yo recibo de ella la misma gloria, pero tomo más gusto, y complacencia de ella, porque lo que hacen los bienaventurados, lo hacen sin sacrificios, y con gozos, mientras que lo que hacen los viadores, lo hacen con sacrificio, y con padecimientos, y donde hay sacrificio, yo tomo más gusto, y me complazco de más, y los mismos bienaventurados, viviendo en mi querer, como el alma también viviendo en mi voluntad, forman una misma vida, participan en el gusto que tomo, del alma viadora, otra enseñanza importantísima, para meditarlo, bueno, y aquí el señor habla de otros conceptos, de otros tópicos, de otras ideas importantes, para que mediten ese capítulo, pero aquí deteniéndonos, para no salirnos del tema del purgatorio, adelantémonos un poco aquí, en que habla de lo que le pasó al papá, entonces dice, continúo diciendo, que no apenas habían pasado, unos 10 días de la muerte de mi madre, mi padre cayó gravemente enfermo, mira los 10 días, y el señor, que eso suele pasar, suele pasar, conocido varios casos, que se muere la esposita, y rápido se va el esposo también, o viceversa, el señor me hacía comprender, también la pena, esa tristeza, cuando se aman mucho, llevan muchos años juntos, como que, la tristeza afecta mucho, hay gente que se muere, como se dice, de pena moral, se lo lleva rápido, como dice el otro, el cónyuge, pero bueno, todo es dentro de la voluntad de Dios, no se puede decir, que fue el otro que se lo llevó, que le pidió allá en el cielo, o en el purgatorio, que se muriera rápido, el esposo o la esposa, no, todo es, porque el señor lo permite, o lo quiere así, entonces dice que, el señor le mostró, que se iba también a morir el papá, dice, yo le hice el don anticipado, y repetí lo que había hecho por mi madre, para que tampoco a mi padre, lo hiciera tocar el purgatorio, pero el señor se mostraba más reacio, y no me escuchaba, yo temía mucho, no por su salvación, porque el buen Jesús, me había hecho la solemne promesa, desde hace casi 15 años, de que todos los míos, y de aquellos que me pertenecen, ninguno se perdería, pero temía mucho por el purgatorio, yo le rogaba continuamente, el buen Jesús casi no venía, solo el día en el que mi padre moría, después de una enfermedad de 15 días, el bendito Jesús se hizo ver todo benigno, vestido de blanco, como si estuviera de fiesta, y me dijo, hoy espero a tu padre, y por amor tuyo, me haré encontrar, no como juez, sino como padre benigno, lo acogeré entre mis brazos, yo insistí por lo del purgatorio, pero no me prestó atención, ni desapareció, muerto mi padre, no me vino ningún sufrimiento nuevo, como sucedió con mi madre, y por esto entendí, que había ido al purgatorio, o sea, ya el señor, seguro el papá, había sido un poco más pecador, que la mamá, y ya el señor, no le permitió, como ese suplir, lo de la mamá, en su propio sufrimiento, en su propio cuerpo, sino que llevó al papá al purgatorio, entonces ahí es donde yo me pregunto, o sea, si personas de ese tiempo, de esa época, conociendo a Luisa, viviendo con ella tantos años, iban al purgatorio, o sea, no es fácil, hay que ser santos, hay que aprovechar esto, que él espera a la pobre gente, de estos tiempos, al mundo, a los paganos, al común de la gente, o mucho sufrimiento, aquí en la vida, antes de morirse, o un purgatorio, bien largo y bien, es que hoy en día, hay mucho pecado, mucha maldad, mucha, ¿cómo se llama?, herejías, blasfemias, todos sabemos, todo lo que hay, mucha impureza, sin darme tiempo de nada, había ido al purgatorio, yo rogaba y volvía a rogar, pero Jesús se hacía ver, solo como relámpago, sin darme tiempo de nada, y por añadidura, ni siquiera podía llorar, porque no tenía con quien hacerlo, y aquel que es el único, que podía escuchar mi llanto, me rehuía, adorables juicios de Dios, en sus modos, entonces ya bueno, no entiende, no está de acuerdo, pero adora esos juicios de Dios, esa voluntad divina, se ajusta, se conforma con esa voluntad, otra enseñanza es muy importante, adora y bendice al Señor, así sufre, así no la complazca, y lee lo que quiere, después de dos días, de penas internas, mientras veía al bendito Jesús, y le preguntaba por mi padre, lo oía detrás de las espaldas, de Jesucristo, como si estallara en llanto, y pedía ayuda, y desaparecieron, yo quedé lacerada en el alma, yo quedé lacerada en el alma, por esto y rezaba, finalmente, después de seis días, encontrándome en mi acostumbrado estado, me encontré fuera de mí misma, dentro de una iglesia, en la que estaban muchas almas purgantes, yo pedía a nuestro Señor, que al menos hiciera venir a mi padre, dentro de la iglesia, a hacer su purgatorio, porque veía que estas almas, en las iglesias, están en constantes alivios, por las oraciones y misas que se dicen, pero mucho más, por la presencia real, de Jesús sacramentado, que parece que es para ellas, un continuo refrigerio, otra enseñanza, mire, hay almas que pasan su purgatorio, en los templos, cuando estemos en la iglesia, nos acordemos de orar, de tenerlas presentes también, mientras estaba en esto, vi a mi padre, con un aspecto venerable, y nuestro Señor, lo puso cerca del tabernáculo, con esto he quedado menos lacerada, en mi interior, recuerdo confusamente, que otro día, viniendo el buen Jesús, me hacía comprender, la preciosidad del sufrir, y yo le pedía, que hiciera comprender a todos, el bien que hay en el sufrir, y él me dijo, bueno aquí ya pasa, a otro tema, hablando de la cruz, pero miren, entonces el papá, también por, no hay necesidad de amor tan grande, del Señor por Luisa, que es tan santa, por amor a ella, la complacía, entonces la llevó al papá, esta vez fue, a pasar su purgatorio, en la iglesia, y bueno, en los libros de cielo, como digo, hay muchos capítulos, muy interesantes, donde nos enseñan muchas cosas, sobre el purgatorio, sobre todo, miren como, son de ricos estos capítulos, pero la esperanza es esa, que si llegamos a aprender, a vivir en la divina voluntad, por eso, de monosprisa, en leer más estos libros, en meditarlos, en hacer las horas de la pasión, en aprender a girar, todo está en amar al Señor, podemos, cumplir nuestro purgatorio, aquí en la tierra, porque es que el objetivo, no es el sufrimiento, como tal, sino el amor, que el alma aprenda, a vivir de amor, a ver en todo ese reflejo, de amor de Dios, yo me he dado cuenta de eso, entre más uno se va metiendo, en la divina voluntad, y allá en el alma, el alma empieza a vivir, como bajo una lluvia de amor, entonces empiezan a vivir, a sentirse uno, consentido, como, privilegiado, como un rico, ¿sí? como, me siento como un millonario, en el sentido espiritual, así no tenga, ni cinco en el bolsillo, pero se siente uno millonario, ¿por qué? porque, es que Dios en todo, nos está dando, lluvia, lluvia, mucha lluvia de amor, le abrenos los ojos, y en el mundo, la gente está ciega, por la voluntad humana, por el pecado, pero si el vivir en la divina voluntad, es eso, vivir bajo una lluvia, continua de amor, y empezarle a corresponder al Señor, empezarle a corresponder en todo, amor, cada pensamiento que puedo tener, cada latido de mi corazón, cada respiro, si Él quisiera ya, me moría, ¿sí? Me moría, no en cualquier momento, no, si sigo vivo, es un puro amor de Él, que me sostiene, un milagro continuo de amor, y no es quedarse uno centrado en uno mismo, sino Él, conocerlo, empezar a sufrir, porque Él está sufriendo, empezar a preocuparme más, por lo que Él se preocupa, a sentir gozo, en lo que Él siente gozo, en fin, o sea, Él lo hace todo, es disponerse, pero Él es el que empieza a, a acomodarme en su misma vida, empiezo yo, Él a transformarme en otro Jesús, porque dígame, ¿quién sino Jesús es el que nos pone eso? Querer ser buenos, querer ser santos, querer amar al Padre Celestial como Él lo amó, querer la salvación de las almas, querer el triunfo de la iglesia, todo eso viene de Él, todo eso es Él mismo el que nos lo está inspirando. Bueno hermanos, entonces, sobre esto habría mucho más que decir, pero, en resumen, oremos, reparemos, ofrecer actos de amor por esas almas, no olvidarlas, son completamente reales, todo está ahí, o sea, a veces en momentos de gracia, el Señor le permite uno sentir cosas, y ser consciente, de que las cosas no están solo afuera de nosotros hermanos, están dentro, en nuestra alma está Dios, y en Dios está todo, por dentro nuestra alma es una cosa infinita, tan grande que ahí están las almas, los santos, la Virgen, Dios mismo, o sea, en Dios está todo, entonces, si Dios está en mí, en mí está todo, las montañas, los mares, las galaxias, todo está dentro, si yo soy consciente de eso, imagínense cómo sería mi vida, esa vida interior, si soy consciente de que las cosas están no solo afuera, sino también dentro, y adentro más reales, adentro si las puedo poseer más, entonces ser conscientes de eso, las almas del purgatorio ahí están, y muchas de las cosas que nos pasan, tienen que ver con ella, cosas que todavía hay ahí, de lo que hablábamos del perdón, acuerden, las charlas del perdón, hay ahí ese influjo de que hay pecados no perdonados, almas que nos están pidiendo, reparación, entonces tenemos que ser más atentos, más atentos a todo ese mundo de lo invisible, volvemos personas verdaderamente espirituales, hermano, que están más en función de esa dimensión de lo sobrenatural, en ese comercio divino, y si vivimos más en esa atmósfera de la divina voluntad, pues imagínense, Dios nos va a utilizar muchísimo para cosas muy grandes, muy grandes no humanamente hablando, nada de show aquí, no nos van a aplaudir, no vamos a ser conocidos, pero sí, grandes, pues qué más grande que todo esto, mire, es que nomás las enseñanzas que Él nos da, son cosas grandes, entonces bueno, terminemos con una oración, amado Jesús, te damos gracias por todo lo que nos enseñas, te damos gracias por el tiempo que nos das de vida, por este tiempo de misericordia, de paciencia en el que sigues esperando, llamando a las almas para que te conozcamos, para que te amemos, hágase Señor, que se cumpla en nosotros tu querer, que es hermoso, santo, perfecto y divino, que se cumplan estos hijos, en estas hijas tuyas, tu santa voluntad, pedimos Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa, y que cada palabra, que hemos leído, y que he pronunciado en esta noche, se convierta en un refrigerio, en una indulgencia, en una lluvia de gracias, para nuestros hermanos, que aún sufren en el purgatorio, pedimos por tantas almas, por las que nadie, o casi nadie ora, por aquellos que llevan más tiempo allí, que en este día, en que hemos celebrado esta fiesta, se te hayan renovado, miles de veces estos gozos, que tú sientes Señor, cuando por fin llega un alma de nuevo a ti, después de muchos años, después de estar lejos de ti, vuelven, y ya nada ni nadie, los podrá separar de ti, a ti Madre Inmaculada, San Miguel, están siempre, volando entre el cielo, y la tierra, y el purgatorio, cumpliendo las órdenes, del Señor, junto con los santos ángeles, les pedimos, que nos enseñen, a vivir en el reino, de la divina voluntad, para que toda nuestra vida, y todos nuestros actos, se den transformados, en luz y en amor, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Amén.